mira 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 pues aquí está grande pero te picaron las patas te picaron las patas te picaron las patas te picaron las patas y te pijiste te picaron las patas te picaron las patas uuuu bienvenidos paisanos este día vamos a recordar cuando éramos y salíamos al monte a recoger nances mira bailo mira conmigo a recoger nances miren que chula de nances puro nances prima ya me di cuenta la plantilla me di cuenta miren que chula de nances todas las patas no me aprivo y que te está pasando ahí te tiene la mailova miren que chula de nances miren que chula ponerte claro son nances o son mango las dos no confundas chula que juana miren que chula y nos hartamos en los naces y despues veniamos con una mosquitos yo no se porque esta fruta le llamo mosquitos a uno pero se lava las frutas y nos acostumbramos lavando las frutas mirame primo allá ve allá hay más me hiciste como que te picaron las hormigas vos me voy a hartar una a ver que esta si me da curso ni modo me voy a poner una pastillita este se ve más hacia listo a ver te va a dar churria los vieras lavados ah si? para los vieras me da churria curso pues para que nos vayan churstaca a los que nos olvidó ya si? vamos a probarlo vamos a probarlo que rico tan no hombre que chulada de nace no hombre bueno amigo yo nomas le hago el video para recordar los vieras un tiempo verdad no es para ofender a nadie siempre hay gente resentida gente pues si va que fija que uno solo porque esta aqui quiere estar allá no hombre yo aqui estoy bien mi respeto para toda la gente que has ido mi respeto y siempre lo vamos a tener porque no cualquiera tiene los ovarios puestos para irse para allá dejar a todas sus familias y mire pero la gente por necesidad ah podría prosperar pero la gente que se va y no prospere no se porque se van a ir a la llave quien van a estar conmigo conmigo bueno nos vemos a la proxima cuídense bendiciones y bendiciones para todos ustedes y bendiciones para todos ustedes